Oigan, rapidísimo, el presidente López Obrador, es que es información de última hora en la mañanera, acaba de decir que no va a indultar a Mario Aburto Martínez después de la solicitud del Luis Donaldo Colosio Riojas. Dice que él pide que se investigue, que él ha hablado en repetidas ocasiones de que se siga investigando el asesinato del entonces candidato del PRI a la presidencia, pero que no va a dar un carpetazo en este asunto que dijo es de Estado. Y es que la Fiscalía revivió la teoría del conflicto. Es correcto, sigue hablando de eso. El presidente...